El día de ayer no estuve aquí en el programa porque fui a la ciudad de Los Ángeles, California. Allá Pepe Aguilar nos recibió en esta ciudad donde él ha vivido muchos años y donde prácticamente sus hijos crecieron. Ellos quieren continuar con la dinastía Aguilar, el éxito que tuvieron en el 2018 con el Jaripeo. Y es una gira Jaripeo 2019 con más de 30 ciudades que van a visitar. Arrancan en León, Guanajuato, México. Seguramente las personas que tienen de 35 años en adelante saben de lo que les voy a hablar. Cuando yo era niño en el Palacio de los Deportes, todas las Semanas Santas, todas sin excepción, había el espectáculo ecuestre de Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepito y Toñito. Y una tradición que ahora Pepe, con toda la banda Aguilar, retoma esta extraordinaria y maravillosa tradición que estamos hablando del espectáculo Jaripeo Sin Fronteras 2019. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Gustavito, ¿cómo te va? Bien, ¿tú? Oye, está padrísimo esto. Muchas gracias, muy contento de que hayas venido a esta presentación. Y pues muy felices de que ya es el segundo año de Jaripeo Sin Fronteras, después de que en el 2018 fue un éxito que no lo esperábamos para nada. Lo traes en el ADN tú, la familia lo trae en el ADN. De alguna ocasión hablando con Ángela, hola mi amor, le he platicado y le digo, ¿y tú qué haces en las tardes Ángela? Bueno, yo veo a mi hermano como monta, entonces son charros de toda la vida. Sí, pues nacieron en eso, nacieron en la música mexicana, nacieron acompañándome a los estudios de grabación, jugaban en los estudios de grabación. Me acuerdo que ahí en México se dormían, mientras yo estaba cantando y cantando y cantando, se dormían en el estudio. En el 2019 no va a haber cuatro o cinco y luego corregiste, reculaste y dijiste cuatro en el país. Obviamente la tuya, los otros tres, ¿puedo intuir, puedo intentar adivinar? Sí, claro. Luis Miguel, Alejandro, Pepe Aguilar, ¿puede ser Alejandro o no? No sé, no sé, yo creo que más bien es Luis Miguel, es Maná, somos nosotros y el otro está en Veremos. La realidad de Estados Unidos es muy diferente a la de México, entonces aquí pocos artistas giran de este tamaño. A lo mejor puede ser algo regional mexicano en conjunto, o sea que sean como seis o siete artistas mexicanos, pero está muy complicada la cosa. Y quiero mandar un, preguntar respetuosamente y un beso a mi Flor, ¿cómo está tu jefa? Ahora, ahorita, muy bien. En este momento, excelentemente bien. Te hubieras preguntado hace un mes, te hubiera dicho, híjole, estamos muy preocupados, acabo de salir del hospital, la verdad se la veo muy, muy, muy bocabajeada. Ahorita, venimos de que nos metan unas méndigas regañadas, que Dios guarde el hora y está feliz de la vida, y andamos para allá y para acá. Y entonces, pues así es, tiene 88 años. Pero todos viejitos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, porque de repente, pues puede ser muy frágil. Está bien padre lo que van a presentar, porque va a haber monta de toros, monta de caballos. Trae un cuate que es campeón, cuatro veces campeón nacional de, no sé, como lo que hacen con la cuerda. Y aparte, es que no es como se llama, la sala de animales, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, va a estar Paquita, la del barrio, en algunos lugares, va a estar Leonardo, va a estar Ángela, va a estar Pepe, va a estar Antonio Aguilarijo. Es decir, es revivir un poco esa gran tradición. Por ejemplo, en Estados Unidos, de repente, si van al Madison Square Garden, pues se duela. Hay que llevar camiones y camiones de arena para hacerle una... Un ruedo. Un ruedo. Ay, mira, pues se ve que está buena y que van por todas las ciudades. Felicidades a Pepe y gracias por la invitación. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.